Prosigamos A ver A ver si todo va guay ¿Te imaginas? ¿Collo? Vale, sí, todo Yo ni siquiera voy a ver el título Yo no lo estoy viendo Yo no puedo verlo ahora mismo ¿Vas a oír un poco el brillo? Sí Vamos a ver ¿Qué tipo de habilidades hay aquí? Matona Cazadora Y superviviente Taino Vale, esto ya lo tenía hecho. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Tú no preguntes, tú... Tú prosigue. Exacto. Es mongol. ¿Qué pasaron por aquí? Debo de estar cerca de la ciudad perdida. En el resto de juegos normalmente estás quieto, le das al pausa y te pones las habilidades. O sea, que peor, ¿eh? Esto va a salir mal. Ah, pues no. Lara, todo te está saliendo demasiado bien por ahora. ¿Qué eres? No es dentro del juego. Ya, pero al menos aquí, pues yo que sé, te ponen ahí un lapsus, ¿no? Al menos te ponen algo, yo que sé. Al menos... Instalación soviética. Tal cual. Tal cual. En plan... Oh, mira, me he hecho un tatuaje. Este tatuaje... No es mucho. Los invasores cogieron a muchos de los niños. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Ya os ha ido. ¿En este juego puede ir full arco? Quiero decir, me gustan los arcos. Pero... Me gustaría poder tener una pistola, al menos. Hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto. En general, las estuvimos muy agradable. Hechos con seis speakers deakk incóptero. No veo tampoco muy agradable. Gracias, tibajé. Estadizo en la cara de estas 할aciones de tuiles. Si te ha llegado, también las pasas seperti que tenemos que tener en esta takiej Asatorzada. Este me ha gustado. Que no te voy a negar. La voy a poner con la chupa de cuero mejor. ¿Qué es muy suyo eso? ¿Qué es muy suyo eso? Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llega más cada minuto que pasa. Konstantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírlo hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. ¿Oye? Hay que hablar todo esto antes de que llegue. ¿Eh? ¿Me oye alguien? Vaya mierda. Hay que reparar las comunicaciones. Hidratación complete. ¡Vaya mierda! No hay nada así. Puto talado. Mira que lanzarse contra tres hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién narices es esta gente? ¿El reconocimiento? Espera. Voy a mirar. Recibido. Espera. Voy a mirar. Pues toma, mírate esto. Están llegando más. Tengo que ir arriba del todo. Y no me preguntes. Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogarlo. Pero nos ha costado tres hombres. Imagino que el mando quiere ver qué descubren. Y ahí. Constantine espera más de nosotros. ¿Quién va a matar ese error? Da prioridad a la munición y separa la de las naciones. Creo que nos va a interesar que esté amado. Sí, señor. Pero voy a mirar. Casi todas las naciones se carbonzaron en la explosión. Capricornos en combate. ¿De dónde ha venido eso? Vamos a buscar. Tenemos un hombre abatido. Estad alerta. Este es así. Estad alerta. Vaya. A ver, el intento ha sido bueno. El intento malo no ha sido. Espérate que todavía me lo hago. Espérate. Sí, sí. Estoy online ahora mismo. Creo que no tenía que haberme... Haber hecho directo. Y no voy a cortar ya porque... Llevo 18 minutos. Cuántos minutos que no oigo disparos. Creo que está despejado. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la prisión. Estamos... Al menos esta avisa. Ese era el helicóptero de Constantin. ¿Qué estará haciendo aquí abajo? A mí no me preguntes. Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogarlo. Pero nos ha costado tres hombres. Me imagino que el mando quiere ver qué descubren. Constantin espera más de nosotros. Alguien va a pagar ese error. ¿De cómo me dices? Da prioridad a la munición y separa la de las raciones. ¡Atención! ¡Nos están atacando! ¡Buscan por la zona! Vale. ¿Qué ha sido eso? Voy a hacer. Tenemos un hombre abatido. ¡Está de alerta! Un hombre abatido. Contacto. ¡Incredible! ¡Tipo de telonere! ¡Incredible! La tenemos, seguid disparando. ¿Dónde está? ¿Sabéis dónde está? Derecha. Ahí arriba. ¡Viva! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Viva la cara! ¡Viva! ¡Viva la cambra! ¡Viva! Lara, por dios. Vale. Perdón. Me he dejado llevar ¿El qué? Esa es buena, esa me ha gustado El urso de la... Sí De hecho, sí tiene copy Es bastante irónico De hecho Pero sí, tiene copy Y no solo tú Toda tu familia Todos Van a morir lentamente No, cuando la urs murió Se le pusieron un copy Pero solamente tiene copy Una versión La original creo que no Si no me equivoco Pero al revés No me acuerdo Yo sé que una Tiene copy Un copy de cojones encima O O es una organización anticomunista O una de dos Sigue teniendo copy Le va a hacer Le va a hacer Lo sabía ¿Te quitaron el copy ya? Está muy cerca Pero debemos estar atentos Ah, pues no lo sabía Nos espera un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mal nuestra Mida Constante Se te requiere en la prisión Inmediatamente Tenemos un rehen Que puede que separe Permaneced fieles Y participareis de la gloria De la gloria De la fuente divina El tío Y yo está bien Se que te han metido Los dedos en el ojo Pero Pero Pero... ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Que nadie lo toque! Parece que tenemos otra fuga de combustible ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años Venga, aterradla No podemos permitir A los más precios Tras ese ataque Vale Contra Sostén Sostén Sabiéndose No son Siento Deber Más palabra Siento Deportado El acopamiento Venga Identificado ¿Qué malévolo Constantino Es para mí Que es malo Para Para mí Que ese Hoy No ha comido No ha comido Sus Está bien ¿Cómo? No No estoy ¿Cómo? ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Shh! 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 ¿Ves? Sabía yo Que me faltaba uno Ahora sí Está bien Está bien Está bien Tengo que averiguar Cómo destruir El depósito ¿Qué tengo que hacer? Lo mato Y le quito El sufrimiento Uy Creo que no puede morir No pago Es 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 Son En No No Nos vemos, lo siento. Lo siento. No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. No dispares, no soy tu enemigo. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Voy a leer el mensaje de Ten cuidado con Constantino, que seguro que es de esos que pide el lápiz y nunca lo devuelve. Tengo mis propios problemas ahora mismo. Lo siento. Así que no eres una enemiga. Exacto. Full campaña, tío. Es que no me han hecho nada, tío. Vale. 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 No, 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 no. Que parece algo más seguro. Pero vamos. Que cualquier cosa es más segura ahora mismo, ¿sabes? Bueno, a ver, técnicamente tenía razón. Vale. El puto amo. Vale. Hay que tirar recta. Eh. Eh. Pepe. Es que un. Eh. No. No. Vale. Una curita. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Soy Lara, así que no me gustan las escaleras. Tengo que hacer parkour. Lobo, eh, Anas. ¿Cómo? ¿A ti insta? ¿Qué dice? Eh, no sé, tampoco me puedo meter. Te recuerdo.